Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un video de parkour con shaders Y nos encontramos en el mapa de Tess y Euroskill Así que bueno, abajo en la descripción tenéis el video de descarga del mapa Por si vosotros también queréis disfrutar de este parkour Y deciros que este video va a estar dividido en dos partes Esta va a ser la parte 1 Y si llegamos a 3000 likes publicaré instantáneamente Esto quiere decir que según lleguemos publicaré la segunda parte de este parkour ¿Por qué? Pues porque este mapa es un poco peculiar y es que está dividido por niveles ¿Qué ocurre? Pues que al haber tantos niveles sería un video de por lo menos 10 minutos de parkour Ya sabéis que me encanta editar esto con música que quede muy chulo Y no encuentro ninguna canción que dure 10 minutos Así que lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes Así que esta va a ser la parte 1 del video Llegará a un momento en concreto del mapa Y ahí se acabará Así que si llegamos a 3000 likes tendréis la segunda parte del mapa de Tess y Euroskill Así que nos vemos ahora en el parkour Espero que os guste muchísimo Como siempre con los shaders Chocapit 13 V3 Lite ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.